Carrozas, bandas de música, caballistas y grupos de animación pusieron en la noche del miércoles colorido, animación y alegría en la cabalgata de la Feria Real 2019 que ha recorrido las calles del Casco. La Feria Real de San Roque finalizará a primera hora del lunes 12 con la suelta del Toro del Aguardiente y con la procesión de Santa María Coronada el jueves quinte. Miles de sanroqueños se han congregado para disfrutar del colorido y la animación de esta actividad que organiza la delegación municipal de fiestas. Entre los actos más destacables de la Feria Real figuran la animada cabalgata del miércoles, la corrida de toros del viernes, la ruta del tapeo a caballo del sábado y el domingo rociero. De nuevo las atracciones de la Feria Real se pondrán al módico precio de un euro y medio. Tras el acto de coronación celebrado la noche del martes, el miércoles se inició oficialmente la Feria Real 2019 con la cabalgata que discurrió por las calles del Casco. En la cabalgata se repartieron más de una tonelada de caramelos blandos y no faltaron grandes dosis de confeti y serpentinas. Abrieron el cortejo numerosos caballistas que pusieron el toque más rociero. A continuación desfiló la carroza de la Asociación Caballista La Polaina con música y baile, seguida de la charanga Sones de Cádiz y la del colectivo LGTBI. Tras la banda de música de Jimena iba la carroza de la Asociación de Mujeres Carmen Brú con música de animación La Injusta Brotons Animación. Tras ellos la carroza de la Asociación Romeros de San Roque una animación de pasacalles de elefantes de Diviértete, una carroza particular de MG Inmobiliaria y una carroza de público y un pasacalles de Star Wars de Animagic. Otra carroza de particulares también muy animada por niños daba paso a la batucada a la que siguió la rociera carroza de Alson del Sur y la de la Hermandad del Rocío de San Roque. La charanga Trotamúsicos daba un nuevo toque de animación a los centenares de personas que se concentraban en la calle y tras ellos la tradicional carroza de la Peña del Toro del Aguardiente. Un pasacalles de los dibujos animados Osos daba paso a la carroza del cortejo infantil de la Feria Real en la que damas y reina derrochaban caramelos entre el público. Por último la banda de música de Amando Herrero de Algeciras acompañaba a la carroza del cortejo juvenil que cerraba la cabalgata y en la que también brillaban sus apuestos acompañantes. A continuación las autoridades municipales al frente el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix, la concejal de fiestas María del Mar Collado y el concejal del casco David Ramos y los cortejos infantil y juvenil encabezados por la reina juvenil Tania Palmero y la reina infantil Covadonga Macías de la Feria Real 2019 procedieron al encendido del alumbrado de la Feria. Seguidamente tuvo lugar la apertura de las casetas del recinto ferial y la inauguración de la caseta municipal en la que se pudo degustar una copa de vino español ofrecida por la delegación municipal de fiestas. El viernes 9 a partir de las 7 de la tarde se celebrará en la Plaza de Toros de San Roque la corrida de la Feria Real con un toro de la ganadería de Soto de la Fuente de Guillena en Sevilla para el rejoneador Andrés Romero y también se dividirán seis toros de Alba Real de Zufre Huelva a cargo de los matadores Manuel Escríbano y David Miranda así como por Juan del Moral quien tomará la alternativa. Ya en el recinto ferial a las 11 de la noche se procederá a la apertura de la caseta municipal con la actuación de Naira Gomar. Se trata de una cantante procedente de Benalup Casas Viejas en Cádiz que ha participado en varios programas como Tu cara me suena Mini, Menuda Noche, Fenómeno Fan y La Voz Kids 4. Hay que recordar que tanto el viernes como el sábado de Feria Real funcionará en la zona de ocio alternativo situada junto al recinto ferial el servicio de atención a la movida con horario de 2 a 4 de la madrugada. El SAM es un proyecto de reducción de riesgos y daños ocasionados por el consumo de sustancias dirigido a jóvenes andaluces. Los monitores de la Asociación Cívica para la Prevención atenderán demandas de los jóvenes relacionadas con el consumo responsable, sexualidad, ocio y mucho más.